Sí, bueno, tuvimos la apertura de las instituciones que están a cargo de lo que es seguridad dentro del cantón y pues fue algo fructífero, se llegó a acuerdos, ya que la realidad de nuestro cantón y del país es difícil. Entonces hemos querido realizar un trabajo mancomunado para tomar en cuenta el tema de seguridad. Entonces se llegó a algunos acuerdos, posteriormente después de 15 días se verán los resultados de la primera reunión que tuvimos y pues estamos gustosos de colaborar a nuestro cantón en ese tema. Bueno, primeramente el GAT municipal cuenta con lo que es el servicio de unas cámaras de videovigilancia dentro del cantón. Entonces ese fue nuestro punto de partida para mejorar el tema de las cámaras. Entonces, pues necesitan realizarse un mantenimiento previo. Luego hemos considerado los temas de inseguridad por parte de la policía también. Con su criterio en el área, pues se realizará un recorrido para poder mejorar este tema de seguridad. Básicamente reubicar las cámaras o potencializar este tema de las cámaras. ¿Quizás se podría pensar en instalar nuevas cámaras? Bueno, eso se está analizando y pues el señor alcalde tiene esa visión. Pero nosotros debemos realizar ese trabajo mancomunado con todas las entidades. En este caso el punto de partida se lo ha realizado el día de hoy. Y pues estaremos trabajando en campo y también en reuniones posteriores para que el trabajo que nosotros veamos pertinente sea fructífero. Bueno, lo que manifestaba la Policía Nacional es de que existen pequeños índices en los que se ha venido trabajando. Pero siempre hay que tener muy en cuenta diferentes aspectos que afectan a la sociedad y que hacen que la inseguridad crezca. Entonces lo que nosotros queremos es articular el trabajo para disminuir esta situación y para que nuestro cantón también tenga las garantías de recibir a visitantes y también nosotros nos sintamos seguros como personas que vivimos aquí en el cantón. Bueno, de mi parte el mensaje para la ciudadanía en este tema de seguridad es que nos cuidemos todos como saquisilenses porque nosotros formamos parte de nuestro querido cantón y si no nos cuidamos cada uno de nosotros con nuestros vecinos, con nuestros allegados entonces no vamos a lograr absolutamente nada. Para eso estamos trabajando, viendo la realidad de cada uno de los sectores para poder así mejorar la situación en la que nos encontramos.